¿Qué tal? Bienvenidos al primer Café de la Región. Hoy abrimos el periódico tratando la problemática de los suicidios en Ourense. El teléfono de atención a la conducta suicida recibe un total de 5 llamadas semanales en la provincia. El aumento de la atención y las consultas sanitarias, producto de una mayor conciencia, rebaja el número de muertes por esta causa, que pasa de 36 en 2022 a 28 el pasado año. Por otro lado, y con motivo del inicio del curso escolar, Malvadás vuelve a reclamar la creación de un instituto en el Concello. En Páginas de Provincia seguimos con el tema escolar, y es que la provincia pierde otra escuela con el cierre de la de Vilariño de Conso. Los padres y madres de los 5 matriculados decidieron finalmente trasladarlos a otro centro escolar. Además, la Feria de Ganado de Castro Caldelas tiene que hacer frente al denominado COVID de las Vacas. Alrededor de 140 ejemplares de ganado vacuno se pudieron ver en el Taural de Castro Caldelas. En deportes tenemos dos entrevistas. Sus protagonistas son Mangel, jugador del área entero, y Alex Fernández, de la Unión Deportiva Ourense. Ambos repasan el comienzo de la temporada, que están protagonizando sus dos equipos. Nos despedimos, eso ha sido todo. Les dejamos que disfruten del café y que pasen un buen día.